Es de Nelson K., que ahora se dedica a la música. Y con los que hay querido. Es lo mejor que podría ser querido de la música. Siempre lo hizo. Es que tienen que guitarrear mucho con lo que pasó. Mucho, mucho. No alcanza una guitarra. ¿Usted subió al yate bandido Nelson K.? No, querida. No me he filmado. No soy tan boludo. Cuente intimidades del yate, Nelson. No, 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 querida. No, no, no. Esas son cosas que quedan justamente en la intimidad. ¿No le parece inmoral ir a Marbella a 50.000 dólares el alquiler del bote ese? Inmoral es filmarse. El error fue filmarse. Claro, claro. Ahí no tuvo código. Esa es la inmoralidad. Es un pensamiento bien kirchnerista. ¿Sabes que lo piensan eso? El problema no es que lo hizo, sino que lo filmaron. Es una operación. Sin registro no hay pecado. Totalmente. Sí, serio. El reproche es ese. ¿Cómo se dejó filmar este...? Claro. Este volúpata. No puede ser. Claro. Este volúpata. Tenés que tener cierto control. Claro, claro. Y bueno, bueno. No, 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 no se puede. Bueno. Es así. Así que esta chica... Ya había salido con otros candidatos como dijo. Sí, pero esta chica... Pero no hay que ser machirulo. Bueno, bueno, pero esta chica... Es experta en candidatos. Claro, por supuesto. Y, o casualidad, que siempre con candidatos peronistas. Claro, claro. Porque son los más generosos, querido. Porque con un candidato macrista se hubiera muerto de hambre. Claro. No le hubiese dado plata. Le mete el ajuste, ¿no? El problema del peronismo es la vargueta, no... No, no, bueno. Lo que pasa es que tenemos estas ganas de redistribuir siempre. Buah, de ser generoso. Es muy bueno. Es muy bueno. De dar, 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 es una docía. Claro, es que es seguir los lineamientos del Papa Francisco. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? O sea, recetentó, recetentó. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Son esas ganas de... No, pero... Dejen de darnos así. Totalmente. Como dijo... No nos den tanto. Como dijo el ministro ayer, demostrando que estaba bien informado, dijo, esta chica me parece que ya salió con otro. Que tenía antecedentes. ¿Con quién puede haber salido? Sí, Massa dijo, que tiene antecedentes, dijo, es muy bueno. Pero lo que uno piensa que es una crítica solo a la chica, es una crítica también a Inzarralde. Por supuesto. Como diciendo, la otra vez lo engancharon a Scioli, con esto, y ahora te enganchan a vos con esto. Pero hay algo peor ahí. ¿Me pueden cambiar de chica, por favor? Sí, claro. Hay algo peor, porque es querer, mediante una descalificación sobre la mujer... Sí, todo, claro. Descalificaron a la mujer, ¿eh? Por supuesto. ¿Entendés? Es tapar, o sea, si hubiera sido otra chica, no sé, con títulos en Harvard, esto era mejor, chicos, no. Estamos hablando del espacio político que le revoleaba fotos al fiscal Nisman asesinado. Totalmente. Le revoleó fotos con mujeres después de ser asesinado con el dolor de la familia y con Aníbal Fernández diciendo que este tipo, en relación a Nisman, se gastaba la plata en mujeres. Exactamente. Cosas que ellos sabían, además hay que decirlo, cosas que ellos sabían y nunca habían dicho, porque Nisman era considerado un fiscal kirchnerista. Lo había puesto Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Así que, bueno, ministro, qué cosa, ¿eh? Sí, la verdad que qué cosa. Qué cosa. 8,40. ¿8 cuánto? ¿Cuánto es, 45? Dólar, cafillo. Es que yo ya creo que lo insorralista puede ser una operación de ellos mismos para que no hablemos del dólar. Sí, claro, claro. Porque... Sí, sí. Bueno. No, ya es el colmo, pará. Bueno, bueno. El dólar es mejor que el yate. Bueno, hoy algunos decían, no, están aumentando, algunos dentro del oficio, están aumentando los dólares para tapar los de insorralista. Son las dos cosas intapables. Qué tremendo. Qué catástrofe. Bueno. ¿Qué pasa? Sí. No, nada. Mirá la cara de serio que allá tenía. Sí, sí. En caja negra ahí con Julio Nego. Además, después de lo de Rial, mamita, mamita. Sí, sí. Qué papel. El diálogo. Pá, mamita. Madonna, sántate. ¿Para qué me perdí con Rial? El episodio del reportaje de Rial. Dijo que era como los toquillos. Era como los toquillos. Ah, y me lo perdí. No tiene go. Es demasiado. No, no, supera, supera. ¿Es su amigo, en teoría? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. No, me podés tirar esa. Sí, sí. No, no. Menos en un canal amigo. No vengo más, ¿no? No vengo más, dijo. No vengo más. No vengo más. Haber sabido, la pongo en TN. Que rinde más. ¿Cómo rinde más? No, ay, perdón. ¿Por qué rinde más? ¿Cómo? ¿Por qué es eso? Perdón. No, vi las mediciones que están primero. Bueno, le va muy bien a ti. No. Pero eso que usted dijo, supuestamente era un reportaje entre amigos, no lo esperó eso, ¿no? Bueno, hay que estar atentos. Claro, sí. Siempre estoy atento. Y se habrá ley. ¿Y por qué no va al coloquio de IDEA, como había permitido? Ni idea, ni idea. Ni idea, la verdad. No será que no quiere que le pregunten de... Y claro, y... Yo, ¿sabés qué? Antes de estar con los empresarios, prefiero estar con la gente. Oh, Dios. Oh, no. La gente. Ya está. Ya está. Con Instagram se sacaba fotos y... ¿Cómo va su preparación para el debate? Ya las mandé a quemar. No. Yo no necesito prepararme, viste que... Ya me sale a mí natural. Claro. El ser chanta. Hay otras que se tienen que preparar, que están medio flojerlis, ¿no? Que necesitan de leer, ¿no? Bueno. Que se ponen nerviosas. Usted también leyó. ¿Eh? Usted también leyó. No, bueno. Pero hay otras que por ahí... Y también están un poquito nerviosos. Se ponen nerviosas. Yo no necesito. Y yo me parece que el sábado, el domingo me parece bastante nervioso. Además, su equipo estaba desesperado porque decían que les iban a sacar una foto del yate. ¿Sabían eso? Sí, sí. Sí, el equipo de Massa estaba desesperado porque decían, nos van a sacar una foto del yate. Sí, sí. Y los organizadores decían, no, pero miren que no les van a sacar foto porque nadie va a llevar una foto. Obvio, por supuesto, por supuesto. No, no, no. Es impresionante. No, no va a pasar. Pero todo lo que se va conociendo todos los días, ¿no es cierto? Sí, qué bárbaro. Del yate de Kicillof, además de Kicillof. No, bueno. Esto de Kicillof... A ver, él está fuera de todo esto. En su vida. ¿En serio? Él está fuera. ¿En serio? ¿No sabía nada de Isoralde? ¿Nada? No. Pero debería estar adentro de la gobernación, por lo menos, para saber que el jefe de gabinete no está. ¿Qué podemos esperar a un gobernador que no sabe dónde está su jefe de gabinete? Reciente lo explicaba muy bien. Claro, yo lo reconozco. ¿Cómo cuatro días va a pasar sin hablar con el jefe de gabinete? Y bueno, chicos, si no sabemos dónde está el presidente... No, pero pasó en 2013 cuando Cristina se golpeó la cabeza y no hablaba con el jefe de gabinete. ¿Eh? ¿Qué? Y sin embargo, seguimos de acá y llegamos de acá. Medio que este país funciona de pedo, así que tampoco es tan necesario. No lo conozco ninguno. Los gobernadores estén tan al tanto. Ningún gobernador que hable. Me sorprendió la pregunta que usted se haría a usted. Sí, sí. Le preguntaron en ese programa La Caja Negra, que va por redes, ¿qué pregunta se haría? Dijo, ¿qué pregunta me haría? ¿Cómo quieren que me recuerden como presidente? Ay, ay, ay. ¿Ya se ve presidente? Sí, sí, sí. Mira, pensólo, pensólo, pensólo. Ya estoy actuando. Claro, eso. No, digo, este no es migo. No, es suyo, suyo. No, no es migo. Sí, sí, estuvo. No, es suyo. No, no, no. Muy muy bueno, qué catástrofe, qué catástrofe, ¿eh? Bueno. La verdad que sí. Sí. Pero no hay consecuencias acá en la Argentina. No, claro. Justamente, eso es lo lindo. Justamente, si no, digamos, no hay problema. Justamente. Después, si hubiera consecuencias, le aseguro que el susodicho no se hubiera subido al yate, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, todo pasa. Por supuesto. No hay drama. 900 el CCL, me dice. Sí, sí. ¿No? Sí. Me manda un amigo a traído. Es tremendo, es tremendo. Me pone... Es tremendo, ¿no? Dólar CCL, 902 con 76. Paradoja de este caso Insaurralde, nunca clausures un bingo. Nunca, efectivamente. No me hagas reír. Sí, sí, sí. Y mucho menos 13 sobre 14. Totalmente. No, pero además, estuve viendo cuáles eran las causales de la clausura de algunos bingos, brevemente, ¿no? Faltan sillas ergonómicas. Para gordos. Sí, la pintura del baño nuestra, con lo cual voy a decir, no, acá... Ahora de nuevo, si no tenés el temita del yate. No, bueno. El... Conseguí sus temitas, seis temitas por todos lados. En algún momento, se investigará esto del juego. Por eso, gobernador Kicillof, usted podría preocuparse un poquitito por la habilitación de los bingos en su gobierno. Debería preocuparse la gobernadora que está en París. No, usted. ¿Eh? Usted. Usted está acá. No, yo estoy preocupado ahora por seguir inaugurando escuelas. Lo mío es eso. Derecho al futuro en eso. Derecho al futuro. La cantidad de egresados que se van gratis. Al gol cero. Bueno, pero esto de los casinos también pasa en Subo. Subo, su gobierno. Bueno, que se haga cargo de Zahuralde. Sí, sí. Pero, ¿quién lo puso como jefe de gabinete? Máximo. No, no, no. No, no. No, no. ¿De qué gobernador? Yo estaba muy cómodo con Carly Bianco. Bueno, y si intervinieron en la provincia, háganse cargo. Bueno, ¿y quién lo hizo? Háganse cargo. ¿Quién lo hizo? ¿Fue Máximo? No, fue Máximo. Por orden de Máximo. Fue Máximo y fue Cristina. Que deberán hacerse cargo del error que cometieron. Está cantando la nueva canción. Escúchame. Chicos, es hora de que hable Máximo, ¿no les parece? Totalmente, totalmente. Máximo, escúcheme. Ahora usted e Inzahuralde son más socios que nunca. También tiene una denuncia por lavado, como usted. Sí, sí, totalmente. No, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Aprendan a operar. Con de Sur son varios cruceros, ¿no? Aprendan a operar. Aprendan a operar. Pero este era así. Yo, haría hincapié más en el viaje al lago escondido que tuvieron algunos señores del grupo Clarín con gente de la justicia para inventarle causas a Cristina. Está en investigación. Yo pondría una cámara ahí. Pero le pondría... Pusieron cámara. Yo pondría una cámara ahí por ello. Está en investigación. Por ello. Le estoy preguntando por la denuncia de lavado. Señores también, si hay gente de impune. No, no. No cambie el tema. No, por eso. Significa que no tiene respuesta. No. Es candidato suyo, Inzahuralde. Es su amigo, su socio político. Entonces. Una persona que cometió un error. No, no, es un delito. Es un delito. Uno, uno, uno. ¿Uno? ¿Uno? Uno. Un error. Uno. Manita. Tiene la misma imputación que usted ahora. Sí. Por lavado de dinero. Como diría mi viejo, tengo 500 millones de pesos. Se hace muy difícil. Claro, claro. Uno, digamos, varios. Digamos, varios. El juego, el juego, usted lo hace bien. Y Axel, le digo, yo no soy músico, esto acá de inventar nuevas melodías. Sí, 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 sí. Guarda porque terminás llonando, ¿eh? No, claro, sí, sí. Si querés cantar una canción nueva, no te sale, cantemos toda la marchita. Todos unidos triunfaremos, ¿eh? Tenemos que estar todos juntos. ¿Cómo llegan al 17 de octubre? Claro, claro. Vamos a llegar bien sin divisiones, no como el pro que está a punto de estallar, ¿eh? Sin divisiones, se están matando. Usted con Kicillof, usted con Insaurralde, pero este muchacho... Insaurralde con masa. Lo vienen apoyando usted y su mamá desde hace 10 años. Sí, un muchacho humilde, de lo más. No, sí. ¿Se acuerda que su mamá... Sobre todo humilde. Que hablaba de un hombre... Por eso le gusta tanto el juego. De una moralidad enorme y todo. Sí, sí. ¿Recordás lo que dijo mamá? Sí. Que una vida pública ejemplar. Ejemplar. La vida privada. Totalmente, dijo su mamá. Porque siempre yo digo que no se puede tener una vida pública si no se tiene una vida privada. Tremendo. Mamita. Menos mal que ella no da declaraciones, porque si no... No, no, no. No, está calladita, ¿eh? Bueno, el... Mirá, mirá. Escuchá, escuchá. Se lo pasearon la otra vez para chicanearme. Escuchá, escuchá, escuchá. Escuchá, escuchá. Es germón, ya lo que hizo mamá. Diez años, diez años. ¿Qué hizo mamá? Anterior renunció y la verdad que Martín lo sacó adelante y se convirtió en un modelo de gestión y también por esa cosa de la vida en un modelo de... Yo siempre digo una cosa. Siempre digo una cosa. No hay hombres públicos y hombres privados. Claro. Hay hombres. Hay hombres. Hay hombres. Cuando tenés una buena vida privada, podés hacer una buena vida pública. Bueno, fue a Marbella a buscar pobres para tratar de sensibilizarse más con lo que le están pasando mal en el primer mundo. No era la movilidad social para Sofía. Claro, claro. Algún día... No hemos tenido tiempo de investigarlo y demás porque pasan tantas cosas. Algún día se sabrá por qué renunció Rossi a la municipalidad de Lomas de Zamora. porque un día desapareció de golpe y porrazo y le dejó a este muchacho, ¿no es cierto? Algún día se sabrá. Eso porque este muchacho era el que le llevaba y le traía cosas y personas. ¿No? Así que... Es todo demasiado tenebroso. Todo. Todo. Es así. El corazón de las tinieblas este... Es así. Reduce. Y ayer había... Ayer había por lo menos dos nombres más del conurb. Claro. De la provincia. No, no. Hay desde el peronismo dando vuelta. Es que hay. Es que hay. Hay, hay. Hay y... ¿Con la misma chica? No, no, no. Con otras. Con otras. Con otras. Yo creo que hay un... Hay un estado... De otros intendentes. De alerta y movilización. Hay dos por lo menos, sí. En este momento. Hay un estado de alerta y movilización porque no saben qué video va a saltar. Sí, sí. Igual es uno que ha regado mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo cual vamos a ver por dónde salta. Sí, sí. Hay dos municipios... Hay uno que regó mucho. Exactamente, pero son dos municipios fundamentales del oeste del conurbano que están en una situación... Sí, sí, me consta que hay preocupación. Hay preocupación. Está muy preocupada. Hay preocupación dentro del PJ, ¿eh? Por eso, ¿eh? Porque los conocen, así que... Ustedes vieron que Cristina está... Sí, por supuesto. ...callada, silencio estampa. Algo va a pasar. Cristina debe estar sacada. Algo va a pasar. El único tema que yo quiero... Que me gustaría que se pusiera énfasis es... Atención con que si sale otro video de otro intendente que sale en una situación íntima que no quede... Como que estos son dos cuestiones, dos episodios de la vida personal. No, por supuesto. No, no, no. ¿Por qué? Ya lo están intentando. Claro, por eso. Son delitos. A ver, si Menéndez es un intendente que está dando vuelta que estaba preocupado. A mí me preguntaron, de hecho, a alguien cercano a él y me dice, che, ¿es cierto? Dije, mira, a mí no me consta, pero está dando vuelta. Es que no es la... Para una situación privada... Si sale un nombre y sale un video hay que ver en qué circunstancias porque capaz es un video íntimo. Ahí está. Y los videos íntimos, cada uno de su traste puede hacer lo que quiera. De nuevo, acá no es el problema... De su vida personal. Acá el problema no es ni que haya salido con una señorita ni cómo es la señorita sino la plata de dónde viene. Ese es el único problema. Entonces no hay que confundir. La pregunta que yo me hago es otra. En este contexto de guerra interna ¿Cómo trabajan para la campaña? Bueno. Este es el punto. ¿Cómo empieza a armarse el cuadro de traiciones? Bueno, que esto reconfigura... Este es el tema hoy. Todavía no lo sabemos porque obviamente... Es que no lo saben ellos tampoco. A ver, vos fíjate, Insaurralde era el que le había generado el nexo de legitimidad con el resto de los intendentes a Máximo para el manejo del PJ Boneren. Correcto. En defensa propia, que es la única manera en la que tienen de actuar los intendentes del Conurbano. En defensa propia, hoy, ¿qué hacen? ¿Cómo se mueven? ¿A quién responden? ¿Cómo reaccionan ante la campaña? ¿Para quién trabajan? Eso es lo que no se sabe, efectivamente. Y ese es el gran... Este es el punto. ...el gran lío, ¿no es cierto? No sé si coincidís. Sí. Esto desordena... Y genera toda una cosa de incógnita. En el contexto de la elección. Que no quede que estos son temas personales. Atento a la intencionalidad de quien quiera filtrar eso. Porque una cosa es la vida personal de un tipo. Por supuesto. Que me consta que hay varios intendentes, varios intendentes, primera y tercera sección, varios que están preocupados. Se ve que, digamos, tienen algún motivo para preocuparse o no, no lo sé, pero sí estaban preocupados. No. El punto es, una cosa es la vida personal, que a mí me interesa muy poco, y otra cosa es si está en un chat en Marbella. Sí, sí. Entonces, el kirchnerismo y el gobierno intentó plantear este tema como un tema de la vida pública, perdón, de la vida personal de un personaje público. Y no quiere saber nada con que se investigue. Lo que está detrás del viaje a Marbella, los chocolatitos, los chocolates y demás. No, pero por supuesto. No, y te digo más, la agenda de Sofía Clerici. Claro. No, pero por supuesto. Yo, de todas maneras, voy a avanzar un punto más. Porque esto es que me marca Ignacio para generar un poco más de pensamiento. Yo soy más crítico también. Voy a tomar, porque yo quiero resaltar lo que marca en el fondo. Porque si no, queda una cosa con que la vida privada está esto de Cristina. Está escindida de la vida pública de una persona. Y no es así. Cuando vos tenés un cargo público y si la persona X, ¿no es cierto? Vemos que su vida privada es una doble vida o triple vida. Es poco probable que como persona pública sea honesta. ¿Te das cuenta? Claro, obviamente. Cristina, es decir, yo voy a decir, bueno, mirá, una fer circunstancial puede ocurrir. Pero cuando vos tenés este, mirá, este señor es un consumidor, lo voy a poner en todas las palabras, de prostitución, digamos, paga con los lujos. O de drogas. O de drogas. O de más cosas. Esa misma que yo decía. No importa qué. Exactamente. O está enfermo de tal cosa. Cuando es un funcionario público, lo personal es político. Absolutamente. Ese tema que yo lo vengo siguiendo como obsesión. Y es muy importante porque si el presidente de la República, si JX consume droga, es un tema de él. Si el presidente de la República consume droga, es un problema del país, es un problema público, no es un problema solamente privado. Totalmente. Si vos tenés una persona con estos comportamientos, por eso voy a lo que marca Ignacio, no es un hecho menor, digamos, de estas cosas. Y es un tema, a Donald Trump lo condenaron por haberle pagado a Stormy Daniels 160.000 dólares con plata de la campaña. Igual a mí me mata que se llame Stormy Daniels. Bueno, totalmente. Sí, sí, sí. Tormentosa Daniels. Bueno, yo quiero aportar información porque a Gustavo Menéndez la rompe en TikTok. ¿Ustedes se acuerdan que...? ¿El intendente Merlo? ¿El intendente Merlo? Bueno, pero ¿qué tiene que ver TikTok con esto? Yo lo que digo es que cuando te agarra de viejo el TikTok, empezás a hacer pelotudeces. Ah, que como que cuando te agarra del viejo el TikTok y decís, ah, mira. Ahora, viste Nachito, que las personas que tienen muchos likes, ahora con el tipo de cambio los favorece el tema, cobran, se cobra. ¿No? ¿Cierto? Sí, sí, vos cobras. ¿Sí? Sí, sí, sí. TikTok lo que tiene por eso es la revolución, que todo el mundo está subiendo videos y cosas, porque lo cobras ahí, ahí no más. Entonces, a mí me parece que muchos políticos por ahí se pasan como de cancheros. Están como... Con pantalones chupines, ¿no? Sí, sí, sí. Y se creen, mira, me siguen los pendejos. Eso debería ser de lo de los chupines. Y una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra y terminás como terminó. No, claro, por supuesto. Así que, ojo con este tema. La vida privada tiene mucha importancia en lo que representa un hombre público. Bueno, doctor Sinu, usted nos podría contar sobre Berlusconi en Italia. ¿Cómo? Por supuesto que sí. Yo voté su expulsión del Senado. Así es. Así que, porque en algún momento hubo que tomar esa decisión en virtud de las sentencias judiciales. Obvio. Y el señor murió, supuestamente, sin poder reivindicarse todo. Porque de eso no se vuelve. Este es el problema. Vos podés volver de muchas cosas en la vida. En serio. Pero hay situaciones de las cuales es imposible. Este señor Insaurralde, a quien yo creo que he vivido una vez en mi vida, accidentalmente, no vuelve nunca más. Este señor es un muerto civil. Pero ¿sabés qué pasa, además? Lo que puede hacer es zafar de las causas e irse a otro país. Yo, Doc, pensaría lo mismo, pero... Y pensaba lo mismo en algún momento cuando decían del kirchnerismo. Yo este país, este país, cabeza de tallo... Yo lo vi hace poco, lo vi hace poco, Amado Boudou, que polonista en una rata. Bueno, 30% del país, pese a 140 de inflación, votó al oficialismo. Siempre pasa eso. Bueno, ahora lo que dice Claudio se le suma algo más. Que jugaba a ser el chico bueno y la víctima. Sí, sí. Entonces, eso todavía generó una sensación de buen tipo en la sociedad, que con esto el contraste genera una traición de la confianza. ¿Se acuerdan que, coincidentemente, entre comillas, la primera, o una de sus primeras reelecciones fue porque tuvo un tumor, un cáncer, un seminoma, un cáncer. Sí, claro, se usó políticamente la enfermedad, por supuesto. Y lo usó la víctima. La siguiente elección se casó con su compañerita, Sarita de Cuatro. Sí, sí. Que fue toda una cosa muy romántica. También ganó. O sea, siempre ganó por cosas... Cosas de la vida privada. Para ahí, fue uno de los primeros casos de COVID. Sí, claro. Nosotros la entrevistamos por eso. No, y te acuerdas cuando salió el video, cuando salió aplaudiendo. No, yo no recuerdo. Se internó en un hospital público. Siempre fue la historia del buen pibe. No, no, por eso digo, ¿dónde se internó cuando tuvo COVID? Tremendo. Había terminado 10 días antes en el hospital, no era nuevo. Es más, salía el interno de los comentarios de no vivir en su distrito. Totalmente, obviamente. Porque en Puerto Madero es una especie de... Un gran número de intendentes del Conurbano viven en Puerto Madero. Casi todos. Espinosa. Bueno, también ayer recordaban en redes, la Fer, por ejemplo, cuando Isaurralde fue al Bailando. Sí, claro. Que le inventaban distintos romances. Un romance con Florencia Peña, por ejemplo. Sí, sí, claro. O sea, le hacían como fama de seductor. De Galán. De Galán. De Galán. Bueno, totalmente. Un hombre... Yo no sé si garpa hoy, por eso. No, no hay garpa. Parece que uno debe querer borrar... Claro, un hombre que comenzó con el menemismo. Hoy comenzó con el menemismo. Sí, todos comenzaron con el menemismo. ¿Viste la foto del casamiento? Él con pelo largo. Estaba Carlos Saúl. Con Mene y Dualde. Recién de Comanche, ¿no? Sí, totalmente. Por eso digo... Sí, ¿cómo me intriga cómo relataría Víctor Hugo la llegada del yate al puerto de Marbella? Ah, muy bueno. Ahí está arribando el yate con uno de los mejores intendentes que supo tener la provincia de Buenos Aires. Ah, bueno. La esperanza blanca de muchos. En ese momento, todos pensábamos que iba a renovar el partido Frente para la Victoria. Claro, y qué renovó. No se dio, se mancó, lamentablemente. Está llegando el yate. Claro, claro. A bordo, Sofía Clerici, destapando un champán. Muy nacional y popular, ¿no? Así es, porque nosotros, los del pueblo, tenemos derecho a tomar champán. Claro, los del pueblo, ¿sabés qué haré? No solamente Mañeto puede tomar champán. Yo no tomo champán. ¿Sabés con qué me gustaría hablar? Con alguno de los tripulantes. Claro, claro. Porque tiene como mínimo cuatro tripulantes. Sí, claro. Y el capitán. Me gustaría hablar con alguno de ellos. Tenemos la boca llena, no podemos hablar. Y con Víctor Hugo está en los muelles. Pero, esto fue una operación. ¿Para qué? Para bajar al mejor, que es Axel Kicillof. Para bajar al mejor, para mancharlo. Lo mejor que tiene el kirchnerismo, que es Axel Kicillof. Pero no sabía. Esto está clarísimo. Pero no sabía que... ¿No le hace ruido que se hacen tantos dólares en barbeta? No es casualidad que Sofía Clerici salió de dónde, de animales sueltos. ¿Quién es amigo de mi ley? Fantino. No. Fue Fantino, que le puso a Sofía Clerici. Hizo una operación de mi ley para Maunimañeto. Alejandro, contestale. Pará, pará. ¿Vos pensás que la gente es tan pelotuda? Muy bien. En serio te lo digo, ¿eh? Vos sabés que yo te respeto, sos un grosso. Empezaste antes que yo a relatar, pero... ¿Vos pensás, Víctor Hugo, que la gente es tan boluda? ¿En serio? Muy bien, muy bien. Ojo. Ojo porque esto es un terremoto silencioso. Mirá, mirá. Opa, opa, opa. Hay mucha gente que está ofendida, enojada. Y va a votar así. Va a llegar a octubre con un dólar. A mil mangos. Sí, sí. Y viendo cómo los políticos se cagan en ellos. Muy bien, muy bien. No sigan tirando de la cuerda, ¿eh? Ya llegamos a octubre, Ale. No sigan tirando de la... Por eso, al 22. Pero el 22, ¿cuándo va a ser? ¿22 o 23? 22, 22. El domingo 22. 22 se va a gatillar, ¿eh? Ojo. ¡Epa! Tienen un 22 en la sien, ¿eh? Y no lo saben. Son unos irresponsables totales, ¿eh? No, no, no. Es ejemplo. Son unos irresponsables totales, ¿eh? Ale, está diciendo una barbaridad. No, no jodan. Escuchá. Está diciendo una barbaridad. Total. O me parece. Todo pasa en este país. Cuando lo entrevistes a Massa, decíselo. Sí. ¿Vos sabés que se lo dije? Sí. ¿Cómo se lo dijiste? Contanos, contanos. Pará, pará, pará. Cuando él me dijo, vos pensás, Ale, me dijo en tono canchero, que el mercado te va a hacer las cloacas, las cunetas, las botas. Muy bien, estuviste muy bien. Y yo que le dije... Sí, 40 años. Y bueno, si en 40 años no se lo hicieron ustedes... Muy bien estuviste. Muy bien. Ahí lo va a hacer. Al lado de Víctor Hugo, en el muelle de Marbella, en el puerto Banus, está Mabel. ¡Uh! No, no puede ser. Al lado de Víctor Hugo. Lo recibe, lo recibe. ¿Mabel? No, yo no puedo viajar, señora Cristina. Claro, claro. No puedo viajar. Figuradamente, Mabel. Con este dólar no puedo viajar. No, ni figuradamente. Es nuestra enviada. Estoy amada de estos delincuentes y estos chorros. No, 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 Mabel. Claro, claro. ¿Se podía viajar, sabe cuándo? ¿Cuándo, Mabel? Durante el gobierno del ingeniero Macri, que había low cost para viajar. Sí, tiene razón, Mabel. En esa época podíamos viajar. Claro. Y teníamos un dólar a cuánto? ¿Eh? ¿A cuánto? A veinte. Veinte, sí. Bueno. ¿Qué pasa? Después vino el señor Alberto Fernández, impuesto país mediante, triplicó el dólar. Señores, por favor, háganse cargo, como diría el mejor jefe de gabinete de la historia, Marcos Peña. No, ese fue horrible. Háganse cargo, háganse cargo. Mabel, ¿usted era penista? Sí, por supuesto. ¿Qué novedad? El único que les recortó la pauta a los pediosobres. Aguante Marcos Peña y sus trolls. Aguante Marcos Peña. ¿Qué es mejor, Agustín el Chivo Rossi? ¿Señor Nelson Castro? Por favor. ¿Quién dijo eso? Peña fue horrible. ¿Quién fue mejor como jefe de gabinete? Coqui, Capitanich, por favor. Aguante Marcos Peña. Aguante Aranguren. Aguante Aranguren. Pagábamos menos gas, Aranguren. Y lo criticaban porque tenía acciones de Shell. Y ahora no dicen nada con la Edenor de Manzano. Periodistas ensobrados. Todos comunistas. No, no, Mabel, pero te quiero consultar porque te veo así sacada. Sacada. Y bueno, estamos en un momento... Sacada porque no se está prendiendo el fuego este país. Claro, claro. Hasta la nación más, ni la nación más pone el dólar. No se está poniendo, no se está poniendo, no se está poniendo. Señor Juan Cruz Ávila, el dólar se fue a la mierda. Pero, Mabel... Ponga en la pantalla de la nación más, renuncie Sergio Massa. Mabel, me parece que está... Sean republicanos de verdad. Usted está enojada porque no levanta a Patricia, me parece. No, no, no. No, no levanta. Sí, parece que no. ¿Usted cómo sabe? Ah, no, no. ¿Usted tiene cueta? No, no, no. Ah, ¿quién le dijo eso? ¿Sergio Massa? ¿Usted repite lo que le dicen en el Patria? No, no. Bueno, ¿cómo sabe que no levanta? Muy bueno. Esa es la operación. ¿Esa es la operación? Esa es la operación. A ver, cuéntenos, ¿cómo es? Que Patricia no entró al balotar. Ah, bueno, bueno. Está clarísimo. Ah, está. Está clarísimo. Quieren que Milley y Massa vayan al balotar porque son lo mismo. Pero Milley y Massa son los elegidos de quién? ¿Del círculo rojo de quién? Sí, por supuesto, del tongo. ¿De los emperodios? Del tongo, del tongo de este país, que no es solo el peronismo. Muy bueno. Son los empresarios. Muy bueno. ¿Cómo está Mabel? Muy bien, muy bien. Y también usted, señor Mauricio Macri. ¡No! Por favor, no se haga la alfonsina ahora. Permita que el partido se renueve. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo está Mabel? Tremenda. Por favor. Tremenda. Mabel sin vuelta. Por favor. En Harvard, hablando de que le armaría el gobierno a Milley, por favor, señor Mauricio Macri. Muy bien, muy bien. Diga, yo no me presenté porque no me dieron los números, ahora vamos todos con Patricia. Señor, porque si no, lo tendríamos de candidato a usted. Qué bueno. Ingeniero Macri. Mabel te ordena la interna. Bueno. Totalmente, qué conocedora. Mire cómo suenan las cacerolas, se escuchen. Tremendo, tremendo. Sinfonía. Todas las Mabeles del País Unidas. Del mundo. La aplicación. Sí. Sí. Lo tengo en mi celular, yo me despierto con el ruido de cacerolas. Claro, claro, claro. Te acordás cuando querían denostar los caceroleos, decían que eran... Bueno, como nos dijo Alberto Fernández, dijo, un día vamos a demostrar los buenos. Diciendo que todos los otros eran la mala gente. Claro, vamos a manifestar los buenos. Los buenos. Sí. Un día vamos a salir a la calle los buenos. Los buenos, dijo Carlos. Lo dijo en el año 2020. Sí, claro. Para el Día de la Lealtad. Sí, sí. Para el Día de la Lealtad. Para octubre. Sí, señor. Ahora, ¿qué se van a decir? Sí, señor. Y bueno, ahí ya lo quería Alberto Fernández. Que no podían movilizar ellos, supuestamente, por la pandemia. Claro, claro, claro. Qué tremendo, Carlos Toro. Bueno, gracias a Fede de Estefano, que dice, hola Carlos, te amo, sos un genio, mandame saludos. Vamos. Bueno. Silvia Inés Garvey dice, hola Carlos, vos que sos un estudioso profundo de las personalidades humanas. Mafalda, el personaje de Quino. Sí, sí. Que ahora hay una serie en Star Plus. Sí. Claro. ¿Es una Mabel Mafalda? Podría ser. Podría ser. Saludos de una Mabel Quilmeña. Qué bueno. Bueno, aguante para Nacho, es un futuro Nelson, va por el buen camino. Vamos, vamos, qué orgullo. Cris es una diosa. Ah, muy bueno. Gracias. Muy bueno. Gracias. Absolutamente cierto. Por lo menos una florcita. Un abrazo para Gastón de Paraná. Dice, siempre con el pase. Ana Tornello también. También, Clara, también dice, Carlos, ¿cuándo venís a Rafaela Santa Fe? Te estamos esperando. Bueno, qué lindo. La perla del oeste. De ahí salió Perotti. Sí. Sale cada uno. Camila Ferrante dice, entre el diputado Chupateta. ¿Se acuerdan de América? Sí, sí, sí. La garganta profunda de Alverso y el yate gay de Insaurralde. Esto más que un gobierno es una película, una porno. A veces me pregunto por qué los argentinos aguantamos tanto. Estoy re enojada, pero gracias a ustedes me haré un rato. Sin duda. Mónica Martínez Spada también nos manda saludos. Ana Belén Rodríguez dice, te amo, Mabel Estallé. Ay, la amo, Mabel. Leandro Avedín dice, Carlos, saludá a mi primo Martín de Lomas, que puso un salón de fiestas, dice. Mirá, mirá. El rincón del gato. Bueno. Ay, la risa de Carlos. ¿Cómo es, Carlos? Silvia Estero Orellano también nos manda saludos. Alicia D'Alfonso dice, Genia Mabel, a full con vos. Patricia Fossa, grande Mabel, la mejor. Tommy Punter dice, hola, Carlos, saludos para el pase. Y esta otra linda historia. Dos mujeres se encuentran en el cielo. Ah, mirá. Claro, en el paraíso. Muy bien. En el más allá. Qué bueno. En otra vida. Mirá. Bueno, ¿fue por algún susto o problema de salud? No, mirá, te cuento. Yo creía que mi marido me engañaba. Un día volví temprano, lo encontré dormido en el sillón con la tele prendida, salí a recorrer toda la casa, el patio, las habitaciones y demás. Nada. Me dio tanta felicidad que mi corazón no aguantó. Mirá. Ay, mirá. Boluda, hubieras revisado el freezer y estaríamos vivas las dos. No, 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 es muy bueno. Es muy bueno. Fabián Fiore dice, hola, Carlos, saludos para todos, es genial. No. Acá dice... Es muy bueno. ¿Quién? Rodo dice, qué lindo subirse al bandido. Sí, mami, está claro. No es lo mismo un buque negro que un yate. No, no me va a elegir. Parece novelesco, parece justo, mejor definición. Alguien te hubiera dicho, che, no me puedo subir. A ver, ¿quién más? Nombres de barcos famosos. Sí, totalmente. Osvaldo de Ituzahingó dice, hola, Carlos. Se preguntan por qué Kisi no sabía dónde estaba su jefe de gabinete. ¿Y Alberto lo sabe? No. No, claro. No sabe dónde está él. No sabe ni dónde está él. Escuchame. Sí. ¿Quién más? Gabriel Alberto González dice, saludos a todos. Una frase de Albert Einstein para el espacio de Santiago Covadrón. Sí, qué bueno, qué bueno. Que lo lea... Santiago, dale, Santiago. Gracias. Cuando te mueres, no sabes que estás muerto. No sufres por ello, pero es duro para el resto. Lo mismo pasa cuando eres imbécil. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Qué bien, señores. Totalmente, muy bueno, muy bueno. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Insuperable. Gracias, Santiago. Insuperable, insuperable. Escuchame, estoy viendo los nombres de los barcos más famosos de la historia. Bueno, Titanic ya, obvio. Por supuesto. Nos olvidamos de la niña, la pinta y la santa. Sí, exacto. La santa. Claro, sí, señores. Sí, por supuesto. Después hay uno que se llama Venganza de la Reina. Sí, claro. Sí, totalmente. Es un barco francés que sirvió al pirata Barba Negra para convertirlo en su buque. Totalmente. Claro. El Bismarck, bueno. El Victory también. Totalmente. Enterprise también. Sí, el Mayflower. Sí, el Nautilus. El Nautilus. Sí, sí. Bandido no tengo presente. La Sierva Dorada. No, no. El Holandés Cerrante. Exactamente. Lusitania. Y ahora sumamos el bandido. Sí, sí, sí. Ahí está. Raúl Zeferino dice... Hay una ópera de Verdi que se llama Los Bandidos, y Masnadieri. Sí. La hermosa ópera. Raúl desde Uruguay dice... Contar plata no es delito. No. Dijeron en Argentina. Y tarde fue la justicia, no encontró ni serpentina. Gastar plata no es delito. Axel dijo, no sabía de dónde salió la guita, y que a él no le incumbía. Masa dijo, fue un error, antecedentes había, así que la responsable termina siendo Sofía. Muy bueno, Raúl Zeferino. Pero es tan cierto. Sí, sí, claro, claro, totalmente. Qué grande. Totalmente. Un abrazo para Carlos Alberto Skinoni, para Graciela Inés Cucci, para Mirta Mabel Villamea también, y el amigo Matías, atención, que dice, chiste de barco, te mando carta. Perfecto, bueno, atentí, vamos a ver. Un amigo se encuentra con otro que estaba dispuesto a zarpar, no se veían desde hace mucho, y en esa charla el que estaba dispuesto a zarpar le dice, no sabés lo que me pasó. El otro día llevé a una chica con la que nos conocimos por redes sociales, fuimos al barco, la llevé al medio del lago, apagué el motor y le dije, es así, ¿tenemos algo acá o te volvés nadando? No. Y la chica no sabía nadar y bueno, ahí pasó. Y ahora estoy esperando a otra chica, cuando quieras te presto el barco. El que estaba en tierra se sorprende y le pide prestado el barco, pensando en tener suerte la semana siguiente. Bueno, a la tarde de ese día el amigo llega a tierra con una cara de cansancio, dolorido, y el del barco le pregunta, ¿cómo le fue? El amigo le responde, seguí tu consejo, hice lo mismo que vos e hice el mismo juego. El tema es que la chica tenía algo que no me imaginaba, algo muy grande. No. Entonces el del barco le preguntó, ¿y cómo siguió todo? Y el amigo contestó, y yo no sé nadar. No, 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 pobrecito, mi vida.